PlayStation 4 no solamente va a recibir Final Fantasy 7, aquel mítico juego que tanta magia nos dio en su día y nos sigue dando a día de hoy. Square Enix ya sabéis que tiene en marcha varios Final Fantasy para PlayStation 4. También tiene en marcha ese Final Fantasy Type 0 en alta definición, un juego que se van a comprar los usuarios para jugar a la demo de Final Fantasy XV. Pero atentos porque lo más fuerte viene ahora. Bueno, ya sabemos también que se confirmó Final Fantasy X y Final Fantasy XII en alta definición y de manera remasterizada para PlayStation 4. Bueno, pues ojo porque ahora, según ha dicho, la compañía no se limitan solamente a Final Fantasy X y Final Fantasy XII. Están pensando en una manera de tener pasados Final Fantasy jugables en PlayStation 4. La mayoría de sus Final Fantasy llegan hasta PlayStation 3, mientras que gran parte de los jugadores han dado el salto a la PlayStation 4 y por tanto quieren disfrutar de todos esos juegos en la nueva generación de Sony. En el caso de China, prácticamente están empezando con PlayStation 4 como consola principal. Por esta razón, Square Enix tiene en mente que no han podido jugar a todas esas joyas que ha habido hasta el momento en la saga. Así que, según todas estas declaraciones de la propia Square Enix, podemos decir, bueno, podemos pensar que la saga entera de Final Fantasy llegará a PlayStation 4. Desde luego, qué mejor manera de coleccionarlos que ahí. Eso sí, esperemos que no sea solamente de manera digital, porque los usuarios quieren formato físico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!